Para hablar de la catrina, debemos mencionar a Guadalupe Posada, quien prasmó las creencias y formas de vida de los grupos populares y así creó la calavera garbancera. Posada fue reconocido por Diego Rivera, quien acopla la calavera garbancera vistiéndola elegantemente y con grandes vestidos en la catrina. Basado en esto, la parte superior del vestido fue elaborada con bolsas recicladas y detallada con flores naturales de Cempasúchil. El resto con tela negra, formando un gran vestido y flores de nylon igualmente recicladas. La catrina más viva que nunca en las tradiciones, como el Día de Muertos, una de las fechas más emotivas, donde sentimos la presencia de nuestros difuntos con el replicar de las campanas. Según la tradición, se forma un camino con pétalos de flores de Cempasúchil, que va desde el camino principal hasta el altar. Y gracias al olor de esta flor, las ánimas logran llegar a degustar los platillos que se encuentran en el altar. ¡Gracias!